¿Qué tal amigos? Bienvenidos al vlog número 12 de su amigo Frenz Salazar. Hoy no tenemos arreglos musicales, pero vamos a hablar de un tema muy importante que es el teclado más codiciado de la música grupera. Así es que quédate y mira el video. ¿Qué tal amigos? Como les mencioné, hoy no tenemos arreglos musicales, pero vamos a hablar de un tema muy singular, muy codiciado, como se dice por ahí. El teclado más codiciado de la música grupera. Claro que sí, ya estamos hablando del teclado M1 Korg o Korg M1, un arma esencial para la música grupera. Este teclado básicamente empezó su producción a mediados de los 80 y no fue hasta mediados de los 90 cuando terminó su producción, fue cuando se descontinuó totalmente este teclado. Pero aún así, aunque este teclado haya sido descontinuado, sigue siendo uno de los teclados más buscados en el internet. Y les voy a hablar un poquito de este teclado. Este teclado fue puesto a la moda a principios de los 90 por una gran agrupación muy popular de los 80 y 90, y estoy hablando de los bookies. Si no me equivoco, ellos fueron los pioneros que impusieron la moda del teclado M1 entre la música grupera. De ahí en adelante, este teclado se convirtió en la bandera de la música grupera. Muchos estilos de música han pasado sobre este teclado. Quebradita, duranguense, música sonidera, música tropical. De todos los géneros musicales que se usan en lo regional mexicano, siempre la base es el M1, el teclado M1. Especialmente el estilo tierra caliente que ha adoptado este teclado como uno de los suyos, como el sonido que identifica a este género musical. Ya sea que escuchemos las trompetas, las flautas, las guitarras, los pianos, los violines. Es así como identificamos los sonidos que se usan en el estilo de tierra caliente. Este teclado se ha convertido en el más codiciado de la música grupera, como lo mencioné hace rato. ¿Por qué? Por estas razones. Por ejemplo, la acordeón para la música norteña es la base de la música norteña, como lo es el bajo cesto, o como de hoy en día la tuba que es más que nada parte de la banda, pero lo incorporaron al norteño, entonces es como quien dice ahora parte de la música norteña. El M1 es lo esencial para la música de tierra caliente. No nomás para la música tierra caliente, sino para diferentes géneros de la música grupera. Así es como este teclado se ha convertido en la herramienta más importante de la música grupera. Bueno, pues ahí les comenté un poco de lo importante que es este teclado en la música grupera. Si tú tienes algunas otras opiniones, déjamelo saber aquí en los comentarios de abajo. Así es que si estás pensando en iniciar un grupo musical, la primera cosa que debes de hacer es comprarte un teclado M1. Aunque ya está descontinuado este teclado, si tienes suerte, lo puedes encontrar por ahí en línea. O también lo puedes adquirir por medio de Zempos que ya están hechos para trabajarlos en computadora o trabajarlos con otro teclado. Así es que prepárate con el M1 o tus Zempos del M1 para que inicies tu grupo musical. Si tienes algún comentario o alguna opinión, alguna sugerencia, háznoslo saber aquí en los comentarios de abajo y con gusto vamos a tratar de hacer otro video más acerca de este tema o de otros temas futuros. Gracias por mirar este video y los invito a que miren todos mis demás videos que tengo aquí en mi página de YouTube. Y por supuesto, los invito a que me dejen un grandioso y espectacular like que es muy especial para mí. Y por supuesto, te invito a que te suscribas a mi canal. Y como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vlog. ¡Gracias!